...de respeto, de fraternidad que une a nuestros pueblos. Gui Kuo,主席 de正式訪問, 再次證明, 两国的友谊, 两国的合作, 两国的互信, 以及相互尊敬, 已经达到了非常高的水平. Hoy estamos dando paso a una nueva relación, a una nueva etapa de la relación de China con México, de México con China, que deseamos, y esta es la gran coincidencia que hay de los dos gobiernos, venga a proyectar y a reflejar para nuestras naciones mayor prosperidad, mayor desarrollo, mayores oportunidades a partir del intercambio comercial que hagamos, a partir de la cooperación que entre ambos gobiernos tengamos y sobre todo en el impulso al desarrollo que estemos propiciando a partir de esta relación cercana y de hermandad entre nuestros pueblos. 今天的雙边合作关系 已经达到了一个新的发展水平. 在两国政府的积极支持之下, 我们中国 y墨西哥 一定会继续寻找更多的, 更好的,更有效的合作机会. hemos suscrito a ambos presidentes una declaración conjunta que precisamente contempla los temas que hemos abordado en el encuentro bilateral, los acuerdos tomados y sobre todo los compromisos también hechos para que lo que derive a los distintos mecanismos e instrumentos que ahí se prevén puedan deparar a la relación entre nuestras naciones. 今天两国总统 签署了 联合声明 说 我们所签署的联合声明 明确地表示 两国总统 愿意被既有加强 双边合作关系 而努力 de manera muy general y puntual quiero compartir con ustedes cuáles son los temas principales que fueron abordados y los acuerdos tomados el primero de ellos sin duda es imprimirle el carácter imprimir a nuestra relación el carácter de una asociación estratégica integral que busca a partir de esta afinidad y coincidencia que tenemos los dos gobiernos de fortalecer nuestra relación comercial que busca mayor equilibrio a nuestra balanza comercial es decir buscar mayor equilibrio entre importaciones y exportaciones que hacemos entre ambos países 那么 现在请允许 我简单的 介绍一下 贵国主席 和我在 今天的谈判之中 所达成的 一些公式 首先 我们今天决定 把两国之间 建立了 2003年 建立了 战略性 合作 关系 提到 全面的 战略性 合作 伙伴 关系 相信 在此基础之上 我们可以 推进 各个 领域上 的 合作 称之中 轻转移动 President Xi Jinping por el apoyo de su gobierno precisamente para favorecer y apoyar la presencia de productos mexicanos en su nación. En este momento, me permite que el presidente de la República de México se haga desplazamiento de los productos mexicanos en su nación, y que se han presentado en un acuerdo que se había postulado por seis o diez años, y una muestra importante de esta apertura, es el haberse concluido los procesos que permitirán el acceso al mercado chino de carne de cerdo, también la instrucción que ha dado para que las áreas correspondientes de su gobierno permitan a la brevedad el acceso de todas las categorías de tequila al mercado consumidor de China y también hemos acordado el poner solución a los asuntos relativos a la industria textil y de vestido que en el pasado y en últimamente se habían encontrado o estaban en un proceso de diferencia y de litigio que esperamos resolver de manera amistosa. Gracias por ver el video. Le he detrado a la Nación Presidente de China el interés que México tiene por fortalecer y estrechar la relación entre ambos países y que para muestra de ello he instruido a la creación dentro de la Secretaría de Economía de una unidad especializada en asuntos económicos entre México y China. Lo que hemos acordado a los gobiernos también respaldar la conformación de un grupo de alto nivel empresarial que permita entre empresarios de México y empresarios de China realmente explorar y ampliar las oportunidades que de inversión y de manera recíproca puedan abrirse tanto en México como en China. También hemos acordado integrar un grupo bilateral de trabajo de alto nivel, es decir, de funcionarios del más alto nivel de ambos gobiernos para revisar los temas que a veces frenan o obstaculizan esta mayor integración y mayor relación entre China y México. Para revisar los trabajos de este grupo de alto nivel que hemos decidido conformar, debo reconocer la disposición y el interés que el presidente de China ha manifestado en nuestro encuentro privado y milanero. Precisamente para que podamos ampliar las inversiones productivas de capital chino a nuestro país, que vengan a generar más empleo y también hacer desde México una importante plataforma para exportaciones desde México a los países con quienes tenemos acuerdos de libre comercio y de manera muy especial hacia América del Norte. Gracias. 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 Y finalmente le quiero públicamente pedir al señor presidente Xi Jinping lleve al pueblo hermano de China el saludo fraterno y cordial del pueblo de México al expresarle a usted a su distinguida esposa y a los miembros de su comitiva una feliz estancia en nuestro país que espero sea muy productiva y que abone y contribuya a esta relación de armadad fraterna que estamos construyendo entre México y el pueblo de México. Gracias. 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 Gracias.